El furor por ver a Luis Miguel sigue corriendo por la República Mexicana y muestra de ello es el éxito en su Tour México por Siempre, que en Guadalajara rompió un récord histórico. Ocesa felicita a Luis Miguel por el récord histórico de ventas alcanzado en sus tres últimas fechas en Guadalajara, indicó la empresa a través de Twitter. Gracias por ver el video.